Así inició todo, la mujer que había vivido en la calle durante años, salió y se presentó con la mujer que se estaba mudando. Bienvenida al vecindario, soy Marta Hubert, Mary Alice Young, y tienes esposo, el mío murió. Lo siento, también yo, en teoría. Tengo esposo y un hijo, llegarán en la otra camioneta. Oh, yo tenía una silla igual a esa, siempre se rompía y me deshice de ella, detesto los muebles baratos. Sí, yo voy a ayudar con la mudanza, mucho gusto. Oye, casi no sé nada sobre ti, ni siquiera mencionaste de dónde viene. Del norte, del norte, eso no me dice nada. ¿De qué lugar? De un pueblo, no lo conoces. Dime. ¿Por qué quieres que te diga? Porque no quieres decirme. No es importante, es que... Y así fue que Marta Hubert supuso que yo estaba escondiendo algo. Oh, estás ocupada. Ya podremos hablar cuando te hayas instalado, ¿ok? Y mi nueva vecina convirtió en su misión descubrir cuál era mi secreto. Y este fue el principio... ...del final. Fue después de desayunar que Susan Delfino... ...les dijo a sus amigas que pronto se iría de la calle Wisteria. No podían creer que su buena amiga se iba a ir. El impacto fue tal que necesitaron un momento para notar que otra amiga había regresado. No puede ser. Hola, señoras. Me extrañaban. Y tres meses después de llegar a París, Robin y yo terminamos. Ay, lo lamento. Sí, vivir lejos afecta a una relación, ¿verdad? Eso, y que decidí que ya no me gustaban las mujeres. Aunque en París es difícil ver la diferencia. Las mujeres no se afeitan y los hombres traen bolsa. ¿Y en qué equipo juegas ahora? Ay, no estoy participando. Decidí canalizar mi frustración sexual a iniciar mi propia empresa. Una línea de repostería francesa congelada. Bri, ¿olvidas que mis croissants siempre fueron los mejores de la calle? No olvido que eso creías. Básicamente, ¿le vendiste comida francesa de microondas a los franceses? Sí, ellos holgazanes y gordos, y yo delgada y rica. Ahora mi contador me compra castillos para tener algo que hacer con todo mi dinero. Y además de querer presumirnos tu éxito en la cara, ¿por qué volviste? Tengo una propuesta de trabajo. A la lina.